Vinimos para el centro, donde comenzamos esta mañana a trabajar muy temprano y esta mañana, temprano, hablamos con Laura, ex empleada, que sigue en la misma esquina esperando novedades de Rosa y nos hablaba de la parte humana, de lo que es Rosa. Te pongo retorno, Laura. Bueno, ¿qué novedades tienen ustedes? Buenas tardes. No, novedades no tenemos ninguna. Seguimos esperando, esperando esa noticia que queremos todos, que Rosita esté, esté con vida y bueno, acá haciendo fuerza por ella. Estamos hablando, están hablando allí, se está hablando de la construcción de un ascensor. ¿Qué saben ustedes de eso? Bien, el ascensor que están hablando en los medios, que, bueno, el ascensor no tendría nada que ver con todo esto, no, porque el ascensor se daba en una parte donde el edificio, el lado del frente, donde es el comedor, el desayunador, esa parte está intacta y el ascensor salía en esa parte, o sea, no tiene nada, nada que ver con el edificio. El ascensor unía, ¿qué zonas? ¿Estaba en la torre de los 10 pisos? No, no, no. El ascensor era para evitar que todo aquel pasajero ingrese por las escaleras del lado izquierdo, derecho, perdón. Y el ascensor se hizo del lado derecho como para evitar esa escalera que es... Pero, ¿cuándo se hizo, Laura, eso? Porque... Da a la parte afuera. Pero, Laura, ¿cómo estás? Te saluda Lucila Trujillo y Rubén Suárez. ¿Ese ascensor estaba en construcción ahora? Sí. ¿Ese ascensor se iba a hacer ahora? Sí, 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 ahora. O sea, esto se hizo creo que junio, julio, una cosa así, yo... Estaban haciendo los cortes, pero no, no, no tiene nada que ver con la parte del edificio. Es la parte que quedó del frente que está entera, ahí está el ascensor. ¿Y qué habrán tocado, Laura? Porque una estructura se dio. ¿Qué habrán tocado, vos que conocés el hotel? ¿Dónde creés que tuvo la falla? No creo que hayan tocado, no creo que hayan tocado, porque en realidad lo que se estaba haciendo era cambio de ventanas persianas. ¿Y por qué se vino abajo entonces, Laura? Se levantó todo lo que es alfombra de los pisos del décimo al sexto. Pero pregunto porque vos conocés, ¿eh? Bueno, eso es una parte que la tienen que ver los ingenieros, pero no, no, no creo, no, no, yo eso no te podría decir... No, 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 no te podría decir, sale de nuestro conocimiento. ¿Sabés si había ingenieros o arquitectos o todo lo dirigía Paco el Capataz? No, 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 esto tengo entendido que está con arquitectos e ingenieros, pero no, 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 no creo que esto lo haya hecho cualquiera, no, 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 está dirigido, está muy bien dirigido por personas con conocimiento de lo que es esto, ¿no es cierto? Laura, Rosita, una histórica de Hesel, ¿no? Por algunos mensajes que llegan, vecinos que hablan... ¿Cómo, cómo, cómo? Rosita, una histórica de Hesel. Rosita, Rosita, yo te tengo que hablar desde mi lado, yo ingresé a hacer temporada con Rosita esta última temporada, lamentablemente cuando nos conocimos con ella algo me unió. Y bueno, lo que enseguida me enteré de Rosita es que tenía empleados hasta de 30 años de servicio y más, compañeras que compartieron años con ella y todos me hablaban maravilla. Y yo a Rosita la empecé a tratar y yo digo, no puede ser que ella sea la dueña de este edificio tan sencilla, tan humana, tan buena persona. Y era una más, ella estaba lavando en las bachas, nosotras trabajando y Rosita en las bachas, ahí con todos nosotros, jamás, jamás la vi como alguien muy humana, muy, muy humana. Laura, te agradecemos el testimonio. Es más, terminé, sí. Te agradecemos el testimonio y vamos a continuar trabajando en vivo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y quiero que sepan que ojalá ella nos escuche, que estamos acá, haciendo fuerza, esperándola. Gracias, Laura. Jimena y Mariela van a continuar en vivo y también todos los detalles de la investigación. Pausa.